muy pero muy buenos días bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver un caso muy particular de un mail que me ha llegado increíble que viene con el siguiente texto yo nada esto esto es real y me acaba de llegar esto si a alguien más le llegó este tiene un canal de youtube por favor comentenmelo porque yo no puedo creerlo esto bueno youtube hola pablo suelfer nada nos ha llegado un reporte que dice que tus vídeos contienen spam voy a hacer una traducción muy burda del inglés para que se entienda cómo quedaría en castellano esto no son exactamente las mismas palabras pero es más y básicamente lo que dice este mail no te tenés que preocupar por esto nuestro equipo les va a mandar un mes te va a mandar un mail cuando el review haya sido terminado por favor responde este mail contestando cuestionario que te acabamos de mandar si no lo respondes y nuestro equipo no logra revisarlo el canal va a ser cerrado muchas gracias por tu paciencia estamos agradecidos por tu paciencia lo que más les guste y abajo viene cuestionario es increíble cuál es tu canal si tiene copyright y si tiene un password a ver primero ustedes se imaginan a youtube pidiéndoles un password de algo por mail o sea youtube google nada arranquemos desde un principio miren el mail que se armaron o sea esto es tan trucho que hicieron arroba outlook puntocom ustedes entienden esto a mí me cuesta creer que alguien caiga en esto este si lo hacen es porque alguno uno cada diez mil uno cada cien mil debe caer en esta historia porque es increíble es increíble que sean tan burdos una época en la cual había un montón de estos de estos mails que se hacían de bancos o de apple me acuerdo de una época en la cual te pedían tus datos personales en los que mucha gente había caído lo habían hecho fíjense que ni siquiera el logo está copiado igual o sea hicieron una cosa de youtube de nulzol boys de rosario de colón de santa fe no sé no sé qué otros equipos se les ocurra patronato no sé con estos colores este a ver cómo cómo se nos explico una época en la que esto pasaba con muchos bancos me acuerdo que mucha gente cayó pero porque habían hecho mails similares a los mails originales de los bancos por ejemplo a veces arroba no sé bbva decía arroba bbvva entonces había mucha gente que no se daba cuenta y caía y lo mandaba y mandaba esta información pero en este caso ni siquiera en eso se gastaron porque si no spam control guión youtube it arroba outlook o sea arroba outlook o sea imagínense que los tipos de youtube tengan un mail que sea arroba outlook algo de microsoft o sea yo no puedo creer que alguien caiga en esto después vamos por partes nunca jamás de ningún servicio que ustedes tienen o que tengan les pueden pedir un password por email en el peor de los casos no tampoco o sea aparte de si tienen que revisar un canal de youtube en el peor de los casos tienen que ver videos o sea si mis videos fueran malos debería no sé hacer otra cosa qué sé yo o sea te podés a mirar videos si a vos alguien te dice que un video no cumple con ciertas normas vas mirás ese video y decís ah cumple ah no cumple entonces esto es como demasiado una pavada me gustaría saber quién me lo mandó si esto es algo que se lo mandan a montones de canales o es algo que no sé alguien que conozco o que sigue mi canal me lo mandó sería tristísimo porque yo trato de hacer cosas positivas por la gente pero bueno nada cosas que pasan esto estamos no sé si contestarlo a ver contestemos le poniéndole cualquier cosa a ver si hay alguna reacción de la otra parte vamos a responder vamos a poner todo esto entonces vamos a poner your channel url youtube.com barra tu madre en tanga me encanta copyright copyright si tu madre tiene copyright entonces sí y el password a tu hermana también le gusta un dos tres y así no si fue alguno de ustedes que me mandó esto mándenme la captura de la recepción de esto porque nada ya está lo pasamos con una gracia y un chiste no me voy a enojar por estas boludeces así que bueno nada si reciben mails así pidiéndoles password de cualquier cosa nunca respondan porque obviamente ninguna empresa les va a pedir que les den un password de algo ¿sí? vamos a enviárselos a ver si a ver si hay alguna alguna reacción o sea si existe alguna reacción hacemos otro video esto es genial la verdad que me estás divirtiendo mucho enviar listo bien con esto yo creo que ya le respondimos al señor le mandamos nuestro espero que no exista el canal este habría que crearlo el canal y ponerle ese password sobre todo a ver qué pasa pero bueno no importa este nada díganme si les pasó alguna vez que les manden estos mails si fueron bien hechos si fueron un espanto como este este cómo han reaccionado si alguno ha caído en alguna de estas cosas espero que no y nada cuénteme qué reacción les genera toda esta estupidez así que bueno nada cosas que pasan en este mundo si les gustó esto como todas las cosas que hago de los cursos tutoriales y todo eso suscríbanse van a ver muchas cosas que tienen que ir con esto nos vemos la próxima muchísimas gracias hasta luego chau chau Gracias.